¡Uno, vamos a ver, gente, con el cajón! ¡Una! 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 Ya es bien, ya es bien, si mi cuerpo no sabe Hoy me toca despegar la motora Y mi tiempo bailando y se va por la calle ¡Una! ¡Una! Ya es bien, ya es bien, si mi cuerpo no sabe Hoy me toca despegar la motora Y mi tiempo bailando y se va por la calle ¡Una! El lunes estaba cortando y cansado El mar del trabajo, algo fastidiado El mejor del trabajo, que te han alcanzado El vuelo del trabajo, me siento estresado El vuelo del trabajo, pero cuando salgo Me siento feliz y me ha depositado Paso con tu ser, para nada detrás El pie se desvane, pica con el trago ¡Una! ¡A bailar, bailar, bailar! ¡Una! 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 ¡Gracias!